Yo no busco lo que vos tenés, yo no quiero hacerte ningún té Sigo siendo un gato en la ciudad, dame una oportunidad Tengo un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación Que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación Tengo un altarín Son las cuatro y no puedo dormir, salgo a la calle a pelear por mí Solo me muevo bien, y la noche me toco correr Alguien tira para abajo, no me trato de sacar Alguien que grita es de lo nuestro, alguien que no va a golpear Pero venga lo que venga, para bien o mal Tira, tira para arriba, tira Si no ves la salida, no importa mi amor, no importa Tira, tira para arriba, tira Tira, no hay horas perdidas, no aflojes mi amor, no aflojes por tira Ya no podrás quejarte si no encuentras Lo que tanto buscaba en tu corazón Y si te agarra los dedos contra una puerta pesada Y si te agarra los dedos contra una puerta pesada Estoy seguro que tus gritos romperán los niños de la casa Y si te agarra los dedos contra una puerta pesada Y si te agarra los dedos contra una puerta pesada Hola, 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 hola Sopla la vela, hola, que yo apago el televisor Y que venga lo que venga, para bien o mal Tira, tira para arriba, tira No hay horas perdidas, no aflojes mi amor, no importa Tira, tira Tira, tira para arriba, tira Si mueves la salida, no aflojes mi amor, no aflojes por tira No hay horas perdidas, no aflojes mi amor, no aflojes mi amor, no aflojes mi amor Tira, tira para arriba, tira Tira, tira para arriba, tira No hay horas perdidas, no aflojes mi amor, no aflojes mi amor, no aflojes mi amor, tira Tira, tira para arriba, tira Si mueves la salida, no aflojes mi amor, no aflojes mi amor, no aflojes mi amor Tira, tira para arriba, tira Si mueves la salida, no aflojes mi amor, no aflojes mi amor, no aflojes por tira Tira, tira para arriba, tira No hay horas perdidas, no aflojes mi amor, no aflojes por tira No hay horas perdidas, no aflojes mi amor, no aflojes mi amor, no aflojes mi amor, no aflojes mi amor, no aflojes mi amor Tira para arriba, 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 t